Pues bueno, el día de hoy pues prácticamente pasará algo increíble y ya pasó también que sería que todos somos se olvidaron de todo lo que está sucediendo debido a que, pues sí, el día de hoy los familiares tuvieron una pool party y más que nada tienen muchos juegos, muchas actividades como para darles un descanso pues no sé de qué, pero pues les dieron un descanso bueno yo siento que más que nada fue un premio, aparte del descanso, un premio por los tres meses con una semana que llevan encerrados en esa casa de los famosos tercera temporada y podemos ver cómo todos se llevan bien, o sea, están pasándolas súper genial ahorita están divirtiendo, se llevan muy bien y cortan la transmisión cada tres segundos pero pues, o sea, no es de que no dejen ver nada, es de que simplemente están grite y grite y grite y grite o sea, primero dicen, ah no, que sí que les griten y después ya se quejan, o sea también hay que ser coherentes y saber que si mandas carros te van a cortar la transmisión y el día de hoy va a llevar como unos ocho gritos el señor del carrito porque ya lo platicó y pues, ¿de qué se quejan? si ya los mandaron a dar esos gritos, ¿por qué se quejan ahorita en el 24-7? si uno, ni siquiera van a saber si ellos escuchan con la música así de alta dos, ahorita no van a hacerles caso porque se están llevando muy bien y tres, pues la producción no quiere que veamos así que entre más gritos, nunca vamos a ver nada ¿qué opinas tú? suscríbete, comparte, dale like nos vemos en un próximo video, chao, chao